¿Estás en una lancha remos con tus hombres? ¿Serías capaz de acercarte a una nave que está muy cerca de una fortaleza desde donde los enemigos te están disparando con todo lo que tienen en plena luz del día para apresarla y traerla de vuelta? Bueno, él sí. Como decíamos ayer, nos encontramos en plena guerra de independencia de Estados Unidos. Francia y España se unieron al conflicto en apoyo a los rebeldes de las 13 colonias, no tanto por convicción, sino más bien por molestar a los británicos y, además, conseguir algo en el proceso. Uno de los objetivos de los españoles era recuperar ciertos territorios perdidos entre los que se encontraba Menorca. En la expedición que se preparó para recuperar aquellas tierras se encontraba el navío San Pascual, insignia del comandante Don Ventura Moreno. Pero, aún más importante, a bordo de la nave iba el protagonista de hoy, Santiago de Liniers. La misión de la fuerza naval era proteger el convoy que transportaba tropas al mando del duque Crillón. Tanto Moreno como Crillón recibieron instrucciones reservadas que vale la pena destacar. Moreno recibió la siguiente. En caso de discordia en cualquier operación, haciendo presente bajo su firma al general del ejército las razones facultativas que tuviese y sus ideas, debía ceder a lo que dijese, opinase o quisiese dicho general, aunque fuese exponiendo a perder los navíos y cuantas embarcaciones llevaba a sus órdenes. Mientras que Crillón, estas otras. No hará nada ahí ni en otra parte si no vive en perfecta armonía con los marinos, y no se le dé nada de lo que llama Liga Infernal de los Terrestres. La desaveniencia con el comandante de mar frustrará todas las ideas actuales y futuras. Es decir, se buscó que haya buena asintonía entre las fuerzas de mar y tierra, ordenando a cada cual ceder en el campo en el que el otro fuera el experto. ¿Qué es esto? No, no puede ser. Según YouTube, el 70% de la gente que ve estos vídeos no está suscrita. Si es tu caso, vamos, suscríbete al canal que es gratis y estarás ayudando a que este proyecto llegue a más gente. Bueno, y ya que estás por ahí, también dale a Me Gusta. Venga, que me espero a que lo hagas. Bueno, me imagino que ya lo has hecho. Si es así, muchísimas gracias. Seguimos con la historia. La expedición partió de Cádiz. En Cartagena se incorporaron 13 naves más y 4 más en Mallorca. La navegación fue lenta y muy dura debido a los vientos desfavorables, los cuales eran seguidos por calmas. Vamos, todo un infierno en el mar. Aquello impidió al convoy mantener la formación, pero no llegar a destino con una fuerza. De 8.000 hombres, transportados en 73 buques, protegidos por dos navíos, dos fragatas, seis jabeques, dos bombardas, tres balandras, dos brulotes y otros tantos buques menores. Las fuerzas españolas formaron en tres divisiones. La primera tenía la misión de bloquear el puerto de Mahón. La segunda se dirigió contra Fornells. Y la tercera contra Ciudadela. Antes de iniciar los desembarcos, se realizó un reconocimiento de la costa. Se levantaron planos para encontrar los mejores puntos para que la tropa pasara a tierra. Durante estas acciones, se vieron seis embarcaciones resguardadas por el Castillo San Felipe. El 19 de agosto de 1781, el San Pascual disparó los cañonazos que eran la señal de que se debía iniciar el desembarco. En palabra de uno de los testigos. Concluido el desembarco, salvo el material pesado, tomado y protegido el arsenal, así como 53 almacenes valiosos, apresadas varias embarcaciones, hechos más de 150 prisioneros, tomados cañones, establecido el cuartel general en Mahón, acampadas las vanguardias ante el castillo, bloqueado el puerto, entrados por tierra en Ciudadela y Fornells, los destacamentos de los marqueses de Avilés y Peñafiel, y acatada jubilosamente la soberanía de Carlos III, el 24 era toda la isla del rey de España, excepto el fuerte de San Felipe. Fue durante esos días cuando nuestro protagonista demostró que los tenía bien puestos. En la noche del 22 se había resuelto capturar las naves enemigas que estaban amarradas sobre el glacis del castillo de San Felipe. Para ello se organizaron lanchas para remolcarlas, las cuales iban escoltadas por 25 granaderos del regimiento de Vitoria, embarcados en una pequeña nave. La operación se llevó a cabo con éxito, se cortaron los cabos y se comenzó a remolcar los buques, sin que los ingleses se hubiesen enterado de nada. Sin embargo, mientras aquellos hombres los celebraban, comenzaron a recibir fuego. ¿Pero de dónde venía el fuego? Si los británicos ni se habían enterado. Lamentablemente, los voluntarios de Cataluña no fueron informados de la acción y tomaron las lanchas españolas como si fueran enemigas. El fuego amigo no fue lo peor, ya que el ruido de los disparos alertó a los británicos que comenzaron a disparar las baterías de la plaza. Ante la tormenta de plomo entre el fuego amigo y el enemigo, los marineros que vogaban soltaron los remos. Algunos de ellos murieron junto con uno de los carpinteros y otro fue herido. La misión había fracasado estrepitosamente, pero los españoles no se rindieron. A la noche siguiente se intentó nuevamente. Esta vez se organizaron tres lanchas, estando en una de ellas nuestro protagonista, Liniers. Consiguieron traer dos bergantines enemigos sin ser vistos, tras lo cual fueron capturando distintas embarcaciones con éxito, quedando solo una fondeada en el glacis de la fortificación. Hacerse con aquella nave no iba a ser cosa fácil, ya que ya no se contaba con el efecto sorpresa. La acción se debía realizar a plena luz del día. Y, para ponerlo en la dificultad más alta, los británicos le habían quitado el timón. Una misión suicida a la que, sí, Liniers se presentó voluntario para llevarla a cabo. Don Santiago y sus hombres se acercaron a la nave bajo el fuego enemigo. La embarcación se encontró a una distancia menor que la de tiro de fusil de la fortificación, una distancia muy corta, la cual convertiría a los españoles en blancos fáciles. Aún así, Liniers y sus hombres no lo dudaron y avanzaron con la firme intención de hacerse con la nave mientras los disparos británicos amenazaban con llevarlos al otro barrio. Contra todo pronóstico, llegaron todos los hombres. Rápidamente se hicieron con el control de la nave y la remolcaron bajo el fuego enemigo. Y como si de una película de Hollywood se tratase, aquellos españoles consiguieron el objetivo sin recibir ni un solo disparo británico. Todos volvieron sanos y salvos con el botín. A pesar de la mala puntería británica, los oficiales españoles supieron reconocer el valor de Liniers y de los hombres que lo acompañaron en aquella peligrosa acción. Así, encontramos la carta que el duque de Crillon le escribió al conde de Florida Blanca. Faltaría a mi honor si pasara en silencio los servicios en que se han distinguido los oficiales que propongo en la adjunta relación. Así diré a vuestra excelencia que estos bravos oficiales han retirado debajo del fuego de los enemigos seis embarcaciones donde la última estaba a menos del tiro de fusil y casi sobre el glasís del fuerte de la reina habiendo logrado quitar a los enemigos un refuerzo, cuyo valor monta a cuatro millones de reales sin perder un hombre. He de merecer a vuestra excelencia, haga presente a su majestad sus méritos y lo que conviene al bien del servicio y gloria de sus reales armas el que los demás vean algún premio, en los que se han distinguido primero, tanto más que la empresa ha sido muy atrevida, pues aunque no han tenido desgracia alguna, ha sido efecto de torpeza del enemigo y por falta de un evidente riesgo en que tuvieron. El 1 de septiembre de 1781, el mismo duque de Crillón recomendó el ascenso de varios oficiales entre los que se encontraba Santiago de Liniers, quien por real orden del 16 de septiembre de 1781 fue ascendido a teniente de Fragata. Seis meses después de ser ascendido a teniente de Fragata, fue promovido el 2 de marzo de 1782 a teniente de Navío, sin llevar siquiera 10 años en la Armada Española. Pero durante los cuales siempre sirvió con la intrepidez y el valor que se esperaba en un oficial de Marina, virtudes que lo acompañaron hasta el final de sus días. El vídeo de hoy está basado en el trabajo de Carlos Pesado Riccardi, de aventurero a capitán, inicios de Santiago de Liniers en la Real Armada Española. Cuya lectura recomiendo, después de haberte suscrito al canal, haberle dado me gusta y compartir el vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.